¿Qué es el baño de impregnación? Retiramos la primera rejilla de la solución o del baño de impregnación que va cubriendo nuestros cortes. Dejamos que drene el exceso de mezcla de impregnación. Recordamos que es E12 y E1 como endurecedor. Es siempre interesante tener cerca de nuestra zona de trabajo un recipiente vacío donde ir dejando las mallas, las redes que utilizamos para separar los cortes. Abrimos nuestro paquete de cortes y comenzamos a sacar estos cortes. Antes de ir colocando los cortes en el acetato, tenemos que tener la precaución de coger con una cucharilla un poco de solución de impregnación y verterla en la zona donde vamos a colocar nuestro corte de tal forma que quede debajo del corte. Vamos a colocar aproximadamente tres cortes. Vamos a ver ahora qué tamaño tienen, puesto que van algunos mezclados. Levantamos la rejilla del primer corte para proceder a coger ese corte con las pinzas. En este caso son cortes de la zona distal del miembro pelviano del perro, desde la zona de tarso hacia distal. Dejamos que drene un poco y lo colocamos sobre la mezcla que hemos puesto previamente en el acetato. Vamos a por el siguiente corte. Le tiramos la rejilla que lo va cubriendo y lo va separando del anterior. Dejamos que suelte el exceso de mezcla de impregnación. Y ahora vamos a por el siguiente corte. En este caso es un corte de una sección sagital de rodilla también de perro. Lo llevamos hacia la zona donde hemos colocado con la cuchara la parte de solución de impregnación. Le tiramos la siguiente rejilla y vamos al siguiente corte. Aquí tenemos una rejilla más gruesa, separando los cortes para siempre mantener espacio entre ellos durante la impregnación. Bien, el siguiente corte es un corte algo más grande. Se trata de una sección de la zona cervical en el perro. Bien, recolocamos las piezas para que no se estorben unas con otras. Las separamos algo entre sí. Y ahora es el momento de volver a poner algo de mezcla E12-E1 sobre los cortes, en la otra cara del corte. Para asegurarnos que quedan cubiertos por ambos lados. Bien, una vez que los hemos cubiertos con la mezcla vamos a proceder a taparlos con otra hoja de acetato. Nos limpiamos bien las manos para no manchar el acetato y con cuidado vamos dejando caer la hoja de acetato para evitar formar burbujas. Dejamos caer desde un lado. Una vez cubierto con la segunda hoja de plástico vamos a proceder a retirar con una espátula de madera vamos a forzar a que las burbujas que quedan entre los dos acetatos y están en el área de los cortes vamos a forzarlas con una presión hacia los extremos, hacia la periferia de esos cortes de tal forma que no nos queden nunca burbujas en el área del corte. Vamos presionando y forzando a que las burbujas se desplacen hacia el extremo, hacia el perímetro del corte. Como vemos las burbujas van movilizándose desde ambas caras del corte hasta que observamos que queda el corte completamente limpio. Vamos pasando la espátula en cada uno de esos cortes hasta asegurarnos que quedan completamente libres de burbujas. Estos cortes son de un grosor aproximado similar entre 2 milímetros 3 milímetros algunos tienen en el caso este de la rodilla incluso menos de 2 milímetros. Bien, así hemos terminado nuestra primera capa de este sistema en sándwich y es el momento de continuar con la siguiente capa. Para la siguiente capa volvemos a utilizar un nuevo cristal que como vemos también está protegido con papel plástico. Lo colocamos sobre los cortes e iniciamos el proceso de nuevo con una hoja de plástico de acetato nueva sobre la que procederemos al igual que hemos hecho con la anterior. Cogeremos epoxi solución de impregnación para colocar a continuación los cortes un nuevo acetato y repetir el proceso hasta que terminemos con todas nuestras preparaciones, nuestros cortes. Continuamos con el sistema de casting en sándwich. Vamos a colocar los cortes que quedan en nuestra nuestro recipiente de impregnación. Las piezas que vamos a colocar ahora son algo más pequeñas con lo cual podemos poner varias en el mismo en la misma capa de sándwich. levantamos la redecilla y vamos sacando los cortes. En este caso vuelven a ser cortes del extremo distal del miembro torácico del perro. Cortes agitales. levantamos la última rejilla y colocamos los dos últimos cortes. los distribuimos para que estén más o menos separados y procedemos a colocar de nuevo un poco de resina de epoxi sobre la superficie que nos queda hacia el otro lado. a continuación colocamos la última de las capas de papel plástico de acetato y a continuación ya procedemos a forzar la salida de las burbujas de aire hacia el borde del corte hacia la periferia. nos aseguramos que no quedan burbujas como hacíamos en los anteriores cortes cortamos aquí apretar en algunas ocasiones un poco más para evitar que nos queden restos de burbujas en ocasiones incluso merece la pena también tener luz por el por la parte inferior para ver más de cerca más con más detalle las burbujas bien ya hemos eliminado las burbujas y con el último cristal terminamos nuestro bloque nuestra torre de sándwich para el casting de las secciones en la técnica E12 una vez que hemos finalizado de realizar el bloque con las distintas capas del método sándwich es el momento para envolver nuestro paquete completo con el papel de plástico de tal forma que evitemos que se derrame el exceso de epoxi que queda alrededor de los cortes con las mallas y las redesillas que hemos utilizado para cubrir los cortes no vamos a reciclarlas son mallas que están con resina epoxi con endurecedor por lo tanto en cuestión de unas horas o en un día se pondrán la epoxi solidifica y queda completamente rígida con lo cual no podemos reciclar este material este material siempre cuando terminamos lo que primero hacemos es eliminarlo para que no nos manche el resto de superficie lo que si tenemos que reciclar o tenemos que limpiar para volver a utilizar es el material que hemos utilizado me refiero al material al instrumental la cuchara o las pinzas este sí lo tenemos que limpiar con papel evitar que quede restos de resina en superficie que pueda polimerizar y después es mucho más complicado retirarla con el exceso de epoxi que nos queda de la solución de impregnación no la vamos a tirar la vamos a conservar como muestra para saber en qué momento la epoxi la mezcla polimeriza la vamos a dejar siempre a temperatura ambiente y va a ser nuestro control de que esa mezcla termina endureciendo el protocolo que vamos a seguir es envolver nuestros cortes con la mezcla perdón con las hojas de de plástico las vamos a cubrir para evitar que el exceso que queda en la periferia de los sándwich de la capa de sándwich pueda salir fuera cubrimos todo el paquete con el papel plástico y es importante siempre sobre la parte más superior colocar peso de tal manera que este peso mantenga una presión en cada uno de los cristales unos contra otros y que permitan que las burbujas queden en la periferia de los cortes no vuelvan hacia el área del corte y además consigamos una superficie lisa y plana en todos los cortes que hemos colocado en el sándwich en esta situación lo vamos a dejar durante uno o dos días para que la mezcla de E12 E1 empiece a polimerizar y a partir del segundo día lo colocaremos todo el bloque en la estufa estufa a 45 grados durante cuatro o cinco días ¿de acuerdo? a partir de ese cuarto quinto día la resina epoxi estará completamente sólida y podremos proceder a abrir nuestros sándwich y recuperar los cortes vamos a ver para que la resina se desech